Mis amigos de enterato.com me encuentro con Eury Cabral. Eury entrega un nuevo libro a la Bibliografía Nacional. Esta vez se trata de Sembrando Valores. ¿De qué se trata el libro? El libro es, yo hace un tiempo tengo una campaña de que debe haber una siembra de valores positivos en la República Dominicana para ayudar a transformar todo el mundo. Todas las semanas yo publico un artículo en el Caribe desde hace 7 años y una vez al mes hago un artículo que tiene que ser orientado a valores cristianos, valores morales, valores éticos, es decir, a la necesidad de sembrar valores en la generación actual para transformar esta sociedad. Entonces he decidido recopilar todos estos artículos y convertirlos en un libro como una forma precisamente de dar pasos concretos porque la transformación de la sociedad empieza transformándonos nosotros mismos. Yo he vivido un proceso de transformación muy importante en los últimos 10 años cuando asumí a Jesús como mi Señor y mi Salvador y eso se ha expresado en todas las etapas de mi vida. Entonces estas son todas las reflexiones que yo he hecho de todos los aspectos de la vida visto ahora con ese cambio que ha habido en mi vida en particular. Entonces quiero que ese proceso impacte a otros y por eso este libro. Esa es la finalidad fundamental. Dar un paso concreto, aportar un granito de arena para transformar los corazones de todo lo que está a mi alrededor, de la gente que me sigue para lograr transformar la sociedad. Eury, ¿has recibido dentro de tus lectores algunos testimonios que te motivaron a hacer la recopilación de eso? Claro, mucha gente, tanto en los comentarios que hago en El Sol de la Mañana como en los artículos, mucha gente en la calle me dice cuando ve que es un artículo o que es un comentario positivo siempre me dice, pero ¿por qué tú nos dejas eso? ¿Por qué no lo haces para que nos sirva a nosotros también? Y esa fue una de las motivaciones, es decir, que cada una de las cosas que yo planteo ahí donde hablo de la necesidad de cambiar como ser humano para ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, para transformar la sociedad por nuestro ejemplo, para seguir las enseñanzas de Jesús y convertirla en una práctica cotidiana, ser íntegro, ser honesto.